Pero ahora los bloqueos están por apetitos personales. A ver... A ver... A ver... A ver... A la cabeza de la dirección departamental, a la cabeza del Wilber... A ver... A ver... A ver... A ver... A ver... Y se ha puesto 40.000 bolivianos... Ya no se ha puesto entre las de la dirección, sino que es muy fácil. Ahora... A ver... 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 No hay problema, no hay problema. Ya hay 14.000 bolivianos, 14.000 bolivianos, y en víveres 7.000 bolivianos. Seguro, seguramente, asojos, fideos, no sé qué más daño, 7.000 bolivianos. Todo es negocio, hermanos, por convicción, sino que por interés. A ver, ¿creen que chichos, hermanos, ya hay algo que pases mancha a nanta? No, pues, hermanos, sino que ya hay algo que hay una, digamos, ¿no ve? Y me pese gastar pan ganko, sino que pica pan ganko, sin ganko. No, aquí tenemos un plato de comida, un ají de aquí, aquí hemos gastado. Entonces, ya hay algo que son manejando, ajinata, digamos, manejando. Esto no va a bajar, más gustaban ya.